Firpo ha vuelto a ganar, sigue con récord impecable, más allá de eso, son cuatro victorias consecutivas y hay que decirlo, más allá de lo que se sufre, porque sigue dejando serias dudas en defensa, los puntos son los puntos y adelante lo está haciendo bien. Qué bueno no ir a selección. ¿Cómo? Qué bueno no ir a selección. Lo decí por... Por Steven Vázquez, porque volvió a anotar. Sí, volvió a anotar. Volvió a anotar y vaya gol, sin duda Firpo es uno de los equipos que ha sabido fichar, porque uno de sus fichajes en la delantera, cómo mueve al equipo, cómo soporta, cómo... Lo demora. Sí, cómo logra ser ese hombre que sirva para que otros lleguen desde atrás y acá parece ser que Firpo tenía una victoria cómoda, pero la comodidad te deja débil, te deja... te hace ver cosas donde no hay y eso es lo que le pasó a Firpo. Qué buena jugada en general la generó Steven, después le asisten y el disparo de Flores. Este era el 2 a 0, el primero lo había conseguido... Lisandro Claros. Lisandro Claros. Acá César Orellana es el que toca hacia atrás con Diego. No sé si venía fuera de juego César, ¿no? Sí, venía de fuera de juego. Sí, estaba esa sensación. Venía de fuera de juego. Había medio cuerpo adelantado. Pero no se percata el asistente número 2 y después iba a venir esta. Otra vez lo demora para Steven. Se entienden como que se hubiesen jugado años juntos y se entienden desde las primeras de cambio, ¿no? Sí, primero el cuerpeo para ganarle al central en ese mano a mano, luego el pase entre líneas preciso y a la carrera, lo de Steven Vázquez. Control y definición. Buena definición. Muy buena definición. Y ahí el control. Nueva asistencia para Moura que no solo anota sino que también asiste. Hay que recordar que el fin de semana pasado le metió un bombón a César Orellana. Claro, así se entienden. Y parecía que iba a ser un baile completo hasta las 12 de la noche, hasta que llegaba Cenicienta, pero apareció la bruja antes y estuvo cerca de robarle la zapatilla. Mirá que Limeño presiona un poco y vuelven a complicar al cuadro. Cambia primero porque hace 3 cambios, hace 2-3 cambios al medio tiempo y a partir de ahí cambia la dinámica del equipo, se transforma la dinámica del equipo. Porque comenzaron a hacer esto, ser más directos. Y aquí Paz aprovecha el desliz del defensor que termina pagando ahí. Sí, Arizala. Cuando quiere direccionarse, sí. Reclamaba que había una especie de choque, un contacto abajo. Ahí, pero no, no, no. Si no cobraron la posición adelantada del anterior de Firpo, esto es menos lo... Y luego el segundo gol del Municipal Limeño es un golazo, definitivamente. Mirá ahí, Fermán. Esto fue inmediatamente después del 1-3. Fermán sigue siendo pieza clave, anotó también anteriormente. Pero el segundo tiempo fue todo para Limeño. Y después la pelota acá quedaba suelta. Qué golazo de Rivera, eh. Qué golazo. Mirá, ayer lo hablaba Diego también. Qué bien le está yendo a los jovencitos, ¿no? Sí, no nos hubiéramos visto, no. Muy probable que no estuvieran ni jugando. Y están siendo protagonistas de una buena noticia. El jovencito de Firpo fue Gerson Rodríguez nuevamente, lateral derecho. ¿Lo tenés ahí? No, no hay información ni en las páginas oficiales del equipo. Ni de eso sea de Firpo, ¿no? No. En ninguno de los dos. No hay alineaciones, no hay... Como que si este partido no existiera. Como que si no era jornada pendiente este partido. Lo que sí hay que... Y llama la atención es... ¿Qué pasaría con Firpo de no tener la delantera que tiene en este torneo? Fuera tipo dragón que las pierde todas y estaría casi que último, tal vez. Kevin Asensio fue el... 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 El juvenil en el mediocampo, Kevin, que es mediocentro. Que ingresa con el... Uff, me parece un penal clarísimo este. No entiendo David Barton. No lo considero así. Lo toca abajo, no lo toca en la costilla. No hay ninguna intención de la pelota y... Lo fue a buscar. Al final, Firpo sufre más de la cuenta en un partido que tenía controlado. Ya no iba a pasar a más. Este sí que se ve en blanco el guardameta del Ibeño. Hay que recordar que está lesionado Pituca Solmeida. Pero al final, lo importante para el cuadro Pampero es que saca los tres puntos. ¿Qué... ¿Qué dice José Omar Rojín? No... No es para... No es para blanquear. No es para blanquear todavía. No, no, no. Ah, bueno. Primero las posiciones, dice. Pero hay un mensaje. Pero hay un mensaje. Sí, sí. No. No es mensaje. Dato mata relato. Ah, bueno. Desde hoy se los... Desde este momento se los estoy repitiendo. Revisamos la tabla y ya usted lo muestra. Águila el líder después de la victoria de ayer. Todavía con un juego menos. 17 puntos. Firpo tiene 16. Metapan 15. Cacahuatique 13. El Ibeño se queda con 11. FAS con 10. 11 Deportivo 9. Alianza 8. Fuerte San Francisco 7. Platense 4. Y Dragón tiene 2 puntos. ¿Qué pasó? Bueno, falta todavía Cacahuatique, Platense, 11 Deportivo, Metapan y Alianza FAS. Estos juegos de sábado. 11 Deportivo es el juego que lleva Tivo Sports. Firpo Águila también el domingo por las pantallas de Tivo Sports. Dragón Fuerte San Francisco. Ambos partidos a las 3 de la tarde. Descansa Limén. Ahora sí, Josué Marroquín. ¿Qué quiere mostrar? Dato mata relato, señor Jerry Quijada. ¿Qué escribió ahí? A ver, la cámara. El dato. 24 goles recibido en 11 partidos jugados por medio de 2.18. Todas las competencias. ¿Y quieren saber algo? ¿Qué pasa? Para que no se sientan aludidos de esta situación y que comparamos con otros equipos y que no sé qué. Firpo, en 22 fechas, el clausura, ¿cuántos goles en contra tuvo? A ver. 30. ¿Cuántos goles tuvo Firpo en 22 jornadas de la apertura pasado? En 22 fechas. 26. Con una base bastante similar y el mismo cuerpo técnico, ¿no? Para que digan que aquí no nos inventamos cosas, que decimos cosas, pues allí está. Dato mata relato. En todas las competiciones, 24 goles recibidos en 11 partidos. Un equipo que pretende ganar el campeonato no debe ser una masita, como dicen ahí en el sur, en defensiva. Y parte de la molestia de Gabriel Álvarez también tiene que ver porque en su momento se habló sobre que Steven podría jugar el partido y no lo jugó. Entonces también por ahí va la molestia. Como se le dijo la otra vez, Kevin se lo expresaba a Gabriel, esto no es personal. Y hoy, José, pues también su mensaje va con los datos.